Está abierta la convocatoria para la presentación de ideas-proyectos. Hoy sería el día de entrega, digamos, del vencimiento. La idea es que, bueno, este año hemos tomado la decisión de que estamos aceptando las ideas-proyectos para materias que se desarrollan en cualquier momento del año, ya sea primero, segundo o cuatrimestre. La intención es hacer dos convocatorias este año, otras se estaría abriendo en agosto, digamos, como para que tengan los docentes, los equipos docentes, distintos momentos del año en donde presentar sus ideas y, bueno, poder comenzar a trabajar en estos proyectos. ¿Son docentes de las cinco facultades los que se han interesado? Sí, son docentes de las distintas facultades. Está abierto para cualquier equipo docente de asignaturas de grado de las cinco facultades de la universidad. Convocatoria está orientada a trabajar con los equipos a cargo de las distintas asignaturas. La propuesta de trabajo es desarrollo de materiales digitales, ya sean acotados, digamos, a alguna temática puntual que a ellos les interese trabajar, ya sea microvideos, sitios web, materiales hipermediales. Y, bueno, la propuesta de trabajo es iniciar un proceso con ellos, con los equipos docentes, en función de las posibilidades de sus tiempos y los nuestros, digamos, que coordinar reuniones de trabajo en donde, bueno, se va avanzando progresivamente con el trabajo, en el desarrollo, digamos, desde una propuesta dialógica y más bien colaborativa, en donde ellos ponen su experiencia y su conocimiento desde el campo disciplinar y, bueno, nosotros desde lo que podamos aportar, desde la formación docente y lo que es la integración de tecnologías al uso de las distintas propuestas educativas. Experiencias anteriores han sido positivas, muchos docentes que se interesan. Sí, aún estamos trabajando con varios equipos docentes que están en proceso y, bueno, con mucha variedad, digamos, de distintos tipos de materiales que quieren desarrollar. Es interesante el proceso, digamos, más allá del producto concreto que ellos logran tener para llevar a sus aulas, es interesante el proceso que se lleva y la propuesta de formación e intercambio que vamos desarrollando juntos. Gracias.